El partido entre Macará y Aucas por la séptima fecha de la segunda etapa de la Liga Pro terminó en escándalo. Se jugaban los minutos finales del encuentro cuando el juez central, Alex Cajas, marcó un penal para el Aucas. En medio de los reclamos de los jugadores sucedió lo impensado. El preparador de arqueros del Macará, Héctor Chiriboga, agredió con un puñetazo al árbitro Cajas. Quien cayó al césped. Tras lo sucedido, el partido siguió. Pero luego del final, desde el gremio arbitral indicaron que en protesta por lo sucedido no iban a pitar el resto de partidos de la fecha. Esto mientras Liga Pro y Federación Ecuatoriana de Fútbol rechazaban lo sucedido en comunicados publicados en redes sociales, indicando además que sancionarían al agresor tal y como lo dice el reglamento. Macará también se pronunció asegurando que tomarían medidas internas y se conoce que Chiriboga ha sido separado del club. En medio de todo el escándalo desde la Liga Pro, su presidente indicaba que los clubes sí debían presentarse a sus partidos y que si los árbitros no se presentaban a dirigir serían sancionados. Al final, nunca llegaron. Pero esta no es la primera vez que Chiriboga forma parte de un acto de violencia dentro de una cancha. En 1987, cuando era arquero de la Liga de Quito, agredió al entonces portero canario, Carlos Luis Morales. Pudimos apreciar el ingreso del portero de Liga Deportiva Universitaria, Héctor Chiriboga, por ahí. Y le impacta un puñetazo, y le impacta un puñetazo por atrás el arquero Chiriboga a Carlos Morales. Ahora, desde el gremio arbitral, indicaron que sí van a dirigir el partido de hoy entre Guayaquil City e Independiente del Valle. Pero resta saber cuándo serán reprogramados los partidos que no se jugaron. Y por supuesto, cuál será la sanción para Héctor Chiriboga. Cintiana Veda, de Boquemoga. Cintiana Veda, de Boquemoga.